Las que... Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua Y hoy vamos a hacer... Quesadillas Las quesadillas son un plato típico de México Que por supuesto se puede hacer en versión vegana Entonces estamos acá abajo para mostrarles eso Y que está riquísimo No tengo nada más que añadir Súper sencillo de hacer Re, re fácil de hacer Y rico Riquísimo Así que bueno chicos, no hay mucha introducción Si quieren saber cómo hacemos las quesadillas Quieren saber Bueno chicos, esto es todo lo que vamos a necesitar Para sustituir la carne vamos a utilizar estos bocados de Eura Que si están en España los pueden conseguir Si no también pueden utilizar soja texturizada Nosotros vamos a hacer, los dos vamos a hacer algunas con soja Que pueden conseguir esté donde estén Y para la gente de España vamos a utilizar Eura Son dos opciones Y si no también pueden usar champiñones O cualquier otra cosa que se parezca a la carne que a ustedes les guste Van a necesitar las rapiditas, fajitas o tortitas Como le digan en su país Bastantes Porque tengan en cuenta que una quesadilla Son dos Son dos Y esto después se corta Así que van a necesitar dos Para hacer cuatro quesadillas El queso de papa O queso vegano, queso vegetal El que a ustedes les guste Nosotros tenemos una receta para este mismo queso Que se funde en el canal Que se las vamos a dejar en una tarjeta Por el lado derecho, arriba En la pantalla Y si no, abajo en la descripción del video También le dejamos el link para que lo hagan en su casa Es re económico y súper rico Es una alternativa excelente para el queso de vaca Van a necesitar también una cebolla Una palta o aguacate para hacer el guacamole Y pimientos Que nosotros vamos a usar uno rojo Y tenemos acá uno verde que ya teníamos de antes Esto es al gusto también Si quieres ponerle más pimientos Pues obviamente le pones más pimientos O si le quieres poner más a... Perdona Le puedes poner más cebolla si quieres más cebolla Esto es al gusto obviamente Sí, le pueden agregar lo que ustedes quieran también Nosotros buscamos cuál es más o menos la forma de hacer las quesadillas clásica Pero si le quieren agregar cosas o quitar cosas Siéntate libre Mira, se hagan el reflejo Bueno, para hacer la soja Simplemente la ponéis en un bol Y le añadís agua Le añadís más lindo Le añadís, le añadís Le añadís, lo sé, pero añadísimos nosotros Argentinos, ¿no? Cuando esté puesta el agua le... Agua, agua caliente chicos Obviamente, ¿no? Sí Agua caliente y... Le añadís sal también Y si queréis Le podéis añadir soja Para que cojas agua de la soja Y lo dejamos por 15 minutos Y ya Nosotros también le vamos a poner sojita Es un soltecito Bueno, chicos Mientras la soja está en remojo Vamos a ir cortando la carnecita de Eura Sí, bueno, la podéis dejar así Pero nosotros la queremos un poquito más pequeña Sí, nosotros la queremos más chiquitita Porque en las quesadillas se suele ser más chiquitita La carne de pollo La hemos descongelado un poquito Y... Sí Estamos cortando Chiquitito Esta carne, chicos Si no son de España Si son de España Tienen que probarla sí o sí Y si no son de España Tienen que venir a España a probarla Tienen que venir a España solo para probarla Porque es increíble O no que la primera vez que... Sí, la primera vez que la comimos Estábamos... Alucinando Pensábamos que era pollo en serio O sea, es muy, muy parecido El sabor de esta carnecita vegetal A la del pollo Y la textura también es todo muy parecido Y tengo un par de colegas Que no son veganos Que la probaron Y les pareció muy parecida al pollo Así que... En serio Quería aclarar una cosa también Y es que estos bocadillos especiados Están justamente especiados Y... Está como más picantito Está bueno Porque le da ese toque Más picantito Y más de sabor fuerte A las quesadillas Que los mexicanos Que seguramente la gente de México Son más del picante Entonces está bueno Dar ese toque a las quesadillas Qué raro, ¿no? Que en un país Estén más acostumbrados al picante Que otros Bueno, en Argentina Mucho picante no se come Así que... Los argentinos ya sabrán Que es verdad En España se come también picante No estoy para nada acostumbrada ¿Qué cosa? Para nada Si no lo digo para vos Lo digo para la gente que... No, pero ya sé Que tú no estás acostumbrada Carne vegetal Ya cortada Reservamos Le voy a poner un poquito de aceite Para que se cocinen las verduras Añadimos Añadimos Vamos a hacer el guacamole Bueno chicos, muy sencillo Es pisar el tenedor Pisar el tenedor Bueno Pisar el aguacate o la palta Con el tenedor O con un pizapapa Nos ha salido un poco durito La verdad Le he puesto cebolla Y ajo en polvo A gusto Sí, porque le podéis poner pimienta Hay gente que le pone trocitos de pimiento Trocitos de cebolla Momento de escurrir La soja chicos Así que Al colador Y ya está Vale La mitad de lo que hemos cocinado Lo voy a retirar Porque una mitad La vamos a hacer con eula Y otra mitad La vamos a hacer con soja Así que voy a quitar la mitad Vale Y la otra mitad La dejamos en la sartén Porque le vamos a añadir Sí, ahora sería el momento De agregarle la soja O la eura O el eura O lo que sea que estén usando Hemos puesto 75 gramos De Soja De soja Y las verduras llevan 15 minutos A fuego lento Para que se cocinen bien Despacito Sí Así que Vamos a A ir cocinando esto Le podéis añadir aquí Lo que quieras Para que coja sabor La soja Si le queréis poner Ajo en polvo Le queréis poner cebolla en polvo Le queréis poner Un poquito de caldo Para que lo chupe Esto nos tiene valios Las hojitas ya están hechas No pasaron 10 minutos Más o menos Sí Que veáis que Se ha ido un poco La agüita O bueno O lo probáis Mismamente Si Si no están seguros Y lo prueban Y ya está Parece total Un relleno de fajitas Acto seguido chicos Vamos a cocinar la tramita Así que Por Dios Hay más pollo Que verdura Pero bueno Da igual De todas maneras Las quesadillas Que sepas Que no se hacen tanto Con verdura Lo principal Es la carne Y el queso Así que Juegas Está bien Está bien Está bien Está bien Que bien huele Esta carne se hace bastante rápido Así que yo creo que unos Siete minutitos estará lista Y ya podemos hacer las quesadillas Ya está hecha Es que tiene toda la pinta Si Toda la pinta Mal Hay un montón Si Lo voy a sobrar Gente Ya tenemos Gente Ya tenemos Basta Ya tenemos Las carnecitas Con las verduras El guacamole El queso Y las rapiditas Así que vamos a armarlo ahora Bueno Agarramos Hoy las va Tengo que admitir Que es la primera vez En mi vida Que hago quesadillas Así que Voy a poner el queso primero Yo lo que no quiero Es que Quieren demasiado gordas Así que Yo no le pondría Mucho más queso Bueno De todas maneras Es poco Tipo Para hacer una quesadilla Es poco queso Así que Ah bueno Si de verdad Ponle a full del queso Full queso Full queso Y la vas a poner También en la otra Lo que no sé Si nos va a alcanzar El queso Para todas Bueno Se hace más Pero yo creo que sé No sé Full quesadilla Un poquito eh Si si Tampoco hace falta mucho Yo quiero que sea Quesadilla Bueno en verdad Se pone bastante guacamole Los mexicanos comen mucho guacamole Ya pero aquí es caro En Europe Los guacamoles son Carasions Los guacamoles Bueno guacamoles si El aguacate Y la palda En general ¿Le pone la soja? Bueno chicos Una vez que ya está puesto esto Que ponganle las cosas A gusto obviamente Si si quieren más queso Si Si quieren más carnecita Más carnecita Lo que quieran Así por encima Se tapa Y para la sartén ¿No? Y para la sartén Señores La deuda ahora Que va a quedar Zarpadelli Zarpadelli No puede estar tan rico Loco Uff Te olvidaste del aguacate Bueno No me pasa nada Se lo pongo Por encima Lo voy a poner La otra capa Uh Uff Bueno señores, ahí va la primera, la de soja, supongo que esto también es un poco al gusto, si te gusta más tostadita, come más tostadita, era admitir que nunca he comido quesadillas. ¿En serio? Excelente, excelente. Se deja un toque chicos al fuego, un minuto, menos de un minuto. Yo veía que está saliendo un poquito de humo por los costados y sé que ya está hecha, pongo el fuego al mínimo. ¿Repetimos el proceso? Repetimos. Llega el momento de la verdad, pero vamos a ver la primera. Dios, qué dificulto. Por Dios, esto va a estar increíble, lo sabes, ¿no? Es que ya lo estoy viendo desde ahí, a asomarse todo lo que hiciste y ¡Dios! Dios mío. Bueno. ¡Uy! ¡Dios! Tremendo. ¡Dios! ¡Dios, tremendo! ¡Dios! Yo ya tengo la mía. ¡Quesadillas! ¿Probamos? Sí, yo tengo la de Ebra, la verdad una de Ebra Yo también voy a probar la de Ebra Uno, dos, tres, salud Se te va la olla Increíble, están muy buenas Yo una vez comí en un restaurante mexicano Quesadillas, en Buenos Aires Y también cuando fui a México, comí quesadillas Y están tal cual, ¿eh? Están muy ricas, sí, sí Están muy ricas, Dios, qué rico Lo bueno de esto es que es súper leviano O sea, no llena nada esto Puedes comer bastante ¿Te gustaron o no? No te lo dijiste nada Es que lo estabas disfrutando Vale Qué locura, tío Sí, la verdad que quiero hacer zoom Un poco en la quesadilla Increíble Salieron deliciosas, chicos Vamos a probar la de soja ahora Me cago en todo También está riquísima También Chicos, la de soja también está buenísima Yo no las había probado nunca Y son una bomba Tremenda Y además es bastante sencillo de hacer Sí Re Y le podés poner todo el queso que quieras ¿Te ha gustado? Sí Chicos, espero que os haya gustado Si requieran la receta Etiquétennos en Instagram Y nosotros lo reposteamos Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo, chicos Gracias por ver Quisadilla Chichin ¡Suscríbete!